Música Una barra maltratada por un hombre que no tiene corazón Y un padre que queda solo con su hijo No supo pienso de llevar su relación Mi regalo es real, mi regalo sí, mi regalo Mi regalo es real, mi regalo sí, mi regalo Mi regalo es real, mi regalo sí, mi regalo